La brillante temporada del Ángel Jiménez Puente Genil en Liga Sobal en la que firmó 36 puntos se alcanzó la octava posición. No ha pasado desapercibida para los grandes expertos de esta competición en el panorama nacional, que han nominado a ocho miembros del Club Pontanés para el equipo ideal de la Liga. El primer candidato en el apartado individual es el técnico cordobés Paco Bustos, quien junto a Xavi Pascual, José Nolasco, Manolo Cadenas y Antonio Rama competirá por obtener el premio de mejor entrenador. Los siete jugadores del Club Cordobés nominados son el portero Álvaro de Ita, Xavi Tua, Juan Castro, Javi García, Marcio Silva y David Estepa. El ex del Barça concurre en dos apartados, el de mejor lateral izquierdo y en el de jugador revelación tras su buen año. Los aficionados pueden votar a sus favoritos a través de la página web de la Liga Sobal hasta el próximo lunes 28 de junio, al tiempo que entrarán en un sorteo de varias camisetas de juego. ¡Gracias!